y atención amigos porque hoy les traigo un airdrop totalmente gratis que promete ser igual o mejor que grass grass este proyecto que ha sido un éxito para muchas personas que lo han farmeado desde el principio han podido recolectar muy buenas cantidades de dinero y hoy podemos empezar un nuevo proyecto que promete ser igual o mejor que grass yo no lo voy a dejar pasar y te voy a contar cómo puedes empezar de forma gratuita en este vídeo bienvenidos a mi canal donde siempre estamos buscando ese juego es esa aplicación que nos deje divertirnos aprender pero también ganar dinero y por eso estamos dentro del mundo cripto donde todos los días tenemos una nueva oportunidad que presentarles y además tengo buenas noticias para vos porque en este vídeo vamos a estar sorteando 10 usb entre las personas que se suscriban al canal dejen un like y un comentario comentar lo que vos quieras pero no te olvides de suscribirte porque a la hora de pagar los premios chequeamos de que realmente lo hayas hecho y si no vamos a sortear ese premio y vos te la perdés te cuento que estos sorteos lo hacemos luego de pasar los 200 like en cada vídeo mientras por acá te muestro el último de los últimos ganadores te cuento que te voy a pedir hay una ayudita compartir este vídeo con tus amigos y familia para que más gente conozca la oportunidad y nosotros podamos llegar más fácil a esta meta así si quieres enterarte cuando ganas un sorteo o averiguar un nuevo proyecto donde farmear o alguna actualidad sobre los proyectos que estamos farmeando te invito a mi comunidad de anuncios de telegram te la dejo por acá donde todos los días anunciamos todo lo que tenés que saber sobre los proyectos y los ganadores y y ahora sí vamos a ver este proyecto que no tiene desperdicio bueno amigos estamos dentro de lo que es chrome en este caso en un apartado de extensiones y estamos viendo lo que es la extensión de oasis ok esta es la aplicación o bien la extensión que nos va a dar la oportunidad de farmear este nuevo edro que algunos dicen que mínimo va a ser igual que grass ok mucha gente lo apareja porque justamente va a utilizar algo de los recursos que nos sobran de nuestra computadora como puede ser lo del cpu o lo que es el gpu ok lo de la tarjeta gráfica y lo va a utilizar a su beneficio y como por cada parte que vaya utilizando o por cada este tiempo que nosotros le otorgamos a esta aplicación a esta extensión el poder para poder utilizar esto que nos sobra que no estamos utilizando nosotros obviamente nos va a estar dando puntos puntos que luego vamos a poder intercambiar por lo que es el token justamente de oasis yo le voy a mostrar cómo empezar que es bastante fácil es bastante sencillo voy a explicarles cómo tienen que hacer esto tengan en cuenta que puede ser con gpu o también puede ser con cp cpu o sea con él lo que es el cpu y no con la tarjeta si no tienes tarjeta gráfica lo vas a poder usar igual ok yo te voy a estar dejando lo que es el enlace a la extensión esto está alojado dentro de lo que es google chrome nosotros vamos a tener que instalar a la extensión por acá les voy a mostrar cómo se hace simplemente lo vamos a buscar o bien les dejo el enlace en la descripción y van a poner agregar extensión nos va a añadir extensión no sale en este caso yo estoy desde pc le voy a poner añadir y acá como ven ya queda añadido dice para gestionar las en tu extensión haga clic acá en las opciones de extensión de menú ok si no les aparece acá en el grupo de extensiones pueden ir directamente a este icono y la vamos a buscar la extensión de oasis y la vamos a clicar para que quede fija y la podemos encontrar siempre por acá una vez que tenemos instalada la extensión lo que vamos a hacer es entrar en el segundo enlace que te dejo en la descripción donde vamos a poder crearnos una cuenta si ya tenías cuenta obviamente pones correo y contraseña y ya te logueas pero en el caso de que no tengas cuenta simplemente pones sin of here y acá vas a poder crear tu cuenta así en este caso lo podemos hacer con conectando nuestro disco nuestro twitter o bien con correo y contraseña como lo voy a hacer yo yo voy a colocar un correo y una contraseña para poder lo guiar crearme la cuenta le damos crear a con tarda unos segundos y nos va a dar que ya se creó nuestro acón lo que debemos hacer es volver al back to login pero también deberíamos entrar a nuestro correo para verificar esta cuenta vamos al correo y nos vamos a encontrar un correo como éste donde nos deja verificar la cuenta verificar el correo que es real y que no estamos haciendo cualquier cosa ok y una vez que le damos clic después de unos segundos hay que tener un poco de paciencia o está un poco lento el sistema obviamente luego va a cargar una pantalla como ésta donde ya tenemos disponible para poder dar de alta nuestra extensión y empezar a recolectar los puntos que vamos haciendo como por tener la extensión dentro de google vamos a darle alex get started por acá y en este apartado debemos colocarle un nombre a nuestra extensión para vincularla esto tengo entendido que va a servir para poder conectar otras extensiones ponerle que tengas una compu en la oficina o tengas en el trabajo y quiera farmear por ahora yo no lo hice pero seguramente más adelante traeré un vídeo estaremos investigando cómo conectar más computadoras en este caso vamos a conectar esta le voy a poner un nombre voy a poner friendlies desktop porque es mi máquina mi pc de escritorio sí y le voy a dar conectar obviamente esto a leer va a verificar que tengo la extensión instalada y ya podemos pasar a lo que es el dashboard y ahora continuamos con oasis esta extensión que es muy parecida a lo de grass le voy a explicar hasta lo último cómo pueden sacarle el mayor provecho a esta extensión para sacar más puntos pero antes tengo un mensajito importante que contarles seguramente tienen cuenta de bigot y si no tienen cuenta dentro de bigot se pueden crear una con mi enlace referido el cual les va a dar descuentos en comisiones y algunos beneficios por ser referidos míos y en este caso van a poder participar también sean referidos o no del staking de sol esto está buenísimo chicos tiene un 30 de api es muy buena ganancia queda todavía un día para participar y vamos a estar consiguiendo el token de vejez sol si este toque es una solución de justamente de bigot que está muy buena acá lo explica dice es una solución de staking de liquidez desarrollada por bigot los usuarios que pongan sus tokens sol en staking recibirán a cambio toque en vejez sol a diferencia del staking normal vejez sol permite que los usuarios mantengan la liquidez de sus activos al tiempo que disfruten de diversas diversos beneficios además de recibir incentivos por staking los usuarios también pueden utilizar vejez sol para otras actividades de efi esto está muy bueno es muy fácil participar simplemente le damos a staking ahora le damos por acá y pondríamos en staking nuestros toques sol para poder conseguir obviamente este este beneficio vejez sol ya mismo te dejo el enlace en la descripción para que lo investigues yo ya me pongo a hacerlo porque todavía me queda un día para participar y quiero sacarle beneficios a esto como hacemos con todos los staking launchpool de bigot y de otras plataformas y una vez conectado les recomiendo que refresquen la pantalla y van a ver que aparece activo desde donde lo están utilizando browser windows y nos dice nuestro gpu nuestro cpu y nuestro gpu en este caso tengo raíz de 7 5800 x y tengo una rtx 3060 pronto se va a venir un cambio porque me parece que estamos un poquito viejos pero nos sirve para el momento si entiendan que obviamente los puntos van a tener van a ir sumando a medida que nosotros le demos la oportunidad que ellos recolecten estos estos recursos que no utilizamos a través de lo que es la extensión acá dentro de la extensión van a ver la cantidad de puntos los créditos que vamos con siguiendo y también podemos ajustar obviamente cuántos recursos queremos que utilice porque por ahí nos hace la computadora un poco lenta o bien la queremos utilizar a full todo el día y en el momento que no estamos queremos que ahí funcione mejor esto se puede hacer a través de custom poner un horario en que vos lo querés compartir los días que no querés compartir lo puedes poner en moderado lo puedes poner más tranqui o más heavy que quiere decir que que utilice y sume más puntos todo esto lo puedes ir investigando por acá y de todas maneras a medida que vaya pasando el tiempo vamos a ir consiguiendo más información de cómo farmear más me imagino que acá también vamos a poder agregar más computadoras eso quiero decir ahora después voy a probar en mi compu en mi portátil a ver si puedo agregar la extensión y puede conectarla porque la portátil la uso también un poco más moderada entonces cuando uso no la otra estaría bueno que una de las dos esté farmeando para poder obviamente este aprovechar más y conseguir más puntos luego tenemos la posibilidad de conseguir referidos ustedes aquí todo lo que vamos consiguiendo referidos lo vamos a utilizar para lo que son sorteos se viene un vídeo solamente para poder sortear lo que hemos farmeado desde eidros de telegram en estos días esta semana voy a estar mucho más activo vine de viaje hace un pocos días tenía un quilombo de hecho la compu la tenía un poco complicada tuve que hacer algunas reparaciones así que esta semana pienso que voy a estar más relajado y voy a poder sacar más vídeos donde voy a poder hacer más sorteos donde tengo que sortear algunas cosas que debo y que sé que están están pendientes como el ladro de ex empire está también lo de hands are combat y algunos otros seguidos que hemos conseguido así que atentos a los próximos vídeos porque voy a avisar cómo van a participar quiero ver si junto todo eso porque son alrededor de no sé si mil dólares pero por ahí y podemos hacer algo no sé un sorteo más integral donde meta todo y que mucha gente pueda participar o bien que unos tantos se lleven una buena cantidad de dinero por haber participado y ser parte de mi comunidad bueno les voy a dejar este enlace ustedes pueden utilizarlo para poder obviamente empezar dentro del proyecto o bien pueden utilizar los enlaces este los enlaces oficiales que también se los voy a dejar en la en la en la descripción para que obviamente aquel que no quiera entrar con mi enlace porque obviamente mucha gente dice no estos viven farmeando referidos puede usar ese enlace y se queda tranquilo ahí y no 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 comparte nada ok también les voy a recomendar que utilicen mi comunidad de referidos de telegram les voy a dejar en mi comunidad de anuncios en el enlace para que pasen por ahí y dejen su enlace para compartirlo y consigan también referidos por ahí también entren con algunos referidos de la gente que comparte por ahí para que puedan hacer una cadena de favores y acá obviamente vamos a ver lo que vamos farmeando por referidos luego tenemos un leaderboard es un ranking de referidos o sea la gente que más consiga referidos obviamente va a aparecer por acá ya hay gente con cinco mil seiscientos setenta personas es una locura 36 mil en esto acá ven los que realmente tienen referidos a veces se asustan porque nosotros tenemos mil dos mil referidos pero 36 mil referidos es realmente una locura chicos pero bueno acá van a poder controlar este cuántos referidos tienen y cuántos puntos han conseguido luego tenemos por acá créditos obviamente tenemos muy pocos acá tenemos algunas cositas para verificar podemos conectar nuestra cuenta de twitter si no me equivoco esto no lo hice voy a ver si puedo hacerlo porque me ha dado error sí bueno voy de nuevo voy a verificar el correo si ya lo habíamos verificado listo ya está verificado y me ha dado 100 puntos ojo con hacer todo esto porque está bueno ahora bien nos falta verificar lo que es el lo que es twitter lo que es disco y también nuestro referal acá nos piden cuando vamos a verificar fíjense que dice que vayamos a seguir y connection vamos a venir acá ya tenemos el correo hay que conectar por acá lo que es el twitter vamos a darle por acá seguramente va a abrir mi twitter ver los posts cronológicos es información del perfil y configuración de tu cuenta de es ver las cuentas que sigue siguiendo ver tu dirección de correo nada raro vamos a dar la autorización dentro de mi cuenta de ex o de twitter vuelvo y ya me aparece conectado ahora voy a tratar de hacer estas tareas por acá volvemos ahora acá voy a darle refresh por acá todo para sumar más puntos chicos vamos a ver ahí tiki verificar y me dice su set esa ya tengo 1100 puntos chicos vamos como loco ahora deberíamos hacer lo mismo con discos y por acá simplemente conectar nuestro discos viene por acá seguramente nos va a pedir alguna autorización bien dice acceder a tu nombre de usuario acceder a tu correo electrónico descubrir servidores estás a resolver usuario nada no pasa nada todo normal le damos autorización listo ya está conectado ahora volvemos al dashboard y vamos a tratar de verificar la cuenta de discos a ver si nos deja listo sus vamos ya tenemos 2600 puntitos acá listo así que buenísimo acá lo podemos recolectar a ver verificación conexión con twitter listo vamos juntando ya tengo 3000 todo esto lo tienen que ir haciendo más allá de lo que venimos compartiendo con la extensión para sumar más puntos dentro de lo que es oasis para poder luego reclamar toques chicos reclamar los tokens de oasis que todavía no sabemos cuánto tiempo falta falta un montón de información sean pacientes recuerden que no hay toque en listado ni nada esto es un nuevo edro que estamos empezando desde cero hoy mismo para poder en el futuro poder sacar recompensas hay gente que ha sacado 500 dólares 300 dólares dentro de grass hay gente que ha sacado más de 1000 dólares nada una locura tenían 80 mil dispositivos algunos tenían un montón de referidos así que hay que tratar de aprovechar bueno amigos hasta acá llegamos con oasis este nuevo edro que promete ser muy importante vamos a estar manteniéndolo seguramente la información la vamos a compartir en nuestra comunidad de telegram para que ustedes estén súper informados sobre esto intenten farmearlo si les parece bien investigar si no les si les quedan dudas investiguen por su cuenta compartan lo que descubran sea negativo sea positivo siempre con buena onda van a ser súper súper recibidos tanto en lo que son los comentarios de youtube o bien en nuestra comunidad de telegram porque obviamente yo realmente me alimento de lo que dice la comunidad y trato de traer la información que quiere la comunidad así obviamente los enlaces en la descripción no se olviden de suscribirse al canal dejar un like un comentario para poder participar de los 10 vct que vamos a sortear y ahora les voy a dejar con un proyecto que empecé a farmear hace unos días requiere algo de inversión pero me parece que puede ser una buena oportunidad también para lo que es unos cedros totalmente diferente que también pueden ser que traigan dinero antes del fin de año lo vamos a ver por acá bye bye y